Así es, ponemos a prueba el buffet gratis que hay por tu cumpleaños en Muerde la Pasta porque adivinen quién está de cumpleaños, sí señores, este pechito está cumpliendo años el día de hoy al fin los 30, al fin cumplí los 30 y bueno nada, vamos a poner a prueba porque me llegó el mensaje por supuesto ya había descargado la aplicación anteriormente y me llegó el mensaje de que tengo un buffet gratis en cualquiera de los restaurantes de Muerde la Pasta, así que vamos a probar a ver si sí son tan efectivos y tan sinceros como lo dicen, no es ninguna publicidad engañosa aquí lo tienen, bueno ya bastantes marcas me han deseado feliz cumpleaños, muy bien por ellos pero aquí tienen el cupón, fíjense, te regalamos un buffet gratis el día de tu cumpleaños por supuesto hoy estamos a 27 de enero, día de cumpleaños de papá entonces vamos a ir a Muerde la Pasta y miramos si es todo tan efectivo como ellos dicen pues nos vinimos aquí al Centro Comercial Isla Azul que es donde nos queda un poquito más cerca y está a Muerde la Pasta, ¿lista para comer mucha pasta? Mucha piso Ok, ya estamos aquí en el primer piso, la tenemos aquí arribita pero vamos a revisar primero las condiciones que hay para que nos puedan dar este buffet y una de esas es ser miembro del club Gente con Pasta que pues obviamente tienes que instalar la aplicación, no sé, por lo menos uno o dos días antes para que te puedas dar de alta y te puedan mandar un correo electrónico donde ahí va a estar el código, prácticamente un código QR donde te van a hacer efectivo el buffet la duración de la promoción es de 7 días únicamente, no solamente tienen que ir el día del cumpleaños sino puede ser ese día a partir de las 12 de la noche hasta el día 7 a las 12 de la noche igual después de hacer el registro de la aplicación no se puede cambiar la fecha o sea, si ustedes ponen como yo que puso el 27 de enero es mi cumpleaños esa fecha ya no se puede modificar y solamente ese día van a poder pedir que les den su promoción y muy posiblemente les vayan a pedir un documento con foto para verificar que sí sea ese su día de cumpleaños así que no siendo más eso que es lo principal, vamos allá aquí tenemos ya el sitio, mírenlo ahí, de hecho dice celebra tu cumpleaños aquí, tu fiesta de cumpleaños, creo que es para niños únicamente aquí tienes el ticket de sprays ahí y yo me sentí muchas gracias ok, pues ya estamos aquí adentro, ya tenemos las dos facturas decir que nos atendieron muy bien, de hecho me vieron grabando, me alcanzaron a ver grabando ahí al principio no me dijeron nada, por el contrario, me atendieron muy bien, el muchacho súper formal y fíjense que aquí está la factura, que es la factura de cero euros lo único que me pidieron fue el código QR en esta ocasión no me pidieron ningún ID, ningún documento con foto entonces pues muy bien y este fue el buffet adicional, porque obviamente para Giovanna sí había que pagar un buffet diferente que es este y mírenlo el día de hoy, que es un sábado, costó 16.95 así que pues nada, vamos a empezar la comidita y el cumpleaños, yo sé que voy a salir de aquí con la panza así pero a eso vinimos, a comer comida italiana te encanta la pasta y te encantan las pizzas así que este es el lugar indicado bueno, vamos a darle un paseíto a esto, a ver qué hay por aquí bueno, aquí ya nos dejaron básicamente sin nada esto me gusta un poquito, pizza de chocolate hay poca pizza y acá tenemos diferentes cositas mire, pasta carbonara napolitana, creo que es napolitana esa verde que la verdad no sé cómo se llame hay esa bueno, variedad sí hay en este momento sí vemos variedad hay alitas, hay patatas hay pescado, que se ve bastante bien, ¿no? patatas fritas por allá por aquí vemos como la zona de ensaladas esto es como ensaladas ah, bueno, no, como toppings hay croquetas aquí hay pasta aquí hay arroz guisantes tomatito esta es la de bebidas y ojo que hay cervecita toda la cervecita que quieran gratis refrescos ahí también hay como zumos zumos, jugos de naranja aquí hay café aquí hay helado creo sí, ahí está el helado aquí hay cereales y creo que más cereales por aquí así que, bueno tenemos también un poquitico de yogur por ahí y acá los postres que también se ven como poquitos pero, bueno bueno, ya empezamos yo empecé por la parte de atrás porque siento que es como donde están las mejores cositas aunque todo se ve muy bueno pero, cogí este pescadito un poquitito de vegetales que vienen como con champiñones un tomatito de estos tipo, no sé, tipo italiano esto es como una croquetica pero la verdad no sé de qué sea ahorita la voy a probar y esto también siento que es como un pedazo de tocino o algo así vamos a ver bueno, vamos a empezar con el primer bocado vamos a probar la croquetita esta que está aquí mirenla parece como un buñuelito de Colombia es como una croqueta de pescado no sé si de atún a ver el pescado porque a este sí le tengo muchas ganas esto está buenísimo esto es lo que parece tocino no sé si lo pueden ver bien ahí no sé qué sea la verdad espero que sea tocino esta es una joya hasta ahora es como una especie de chuletón pero está brutal lo que más me ha gustado hasta ahora y aquí llegó la reina del canal mirenla ella pidió también de esto uy, esto te va a encantar amor está brutal no me pude aguantar y cogí dos pizzas y una bebida aquí para bajar porque ya tengo bastante sed pero miren, ahí está dos pizzas que no sé qué son y esta tiene como pepinillos o son como pimientos no sé son como jalapeños no, eso creo que es jalapeño también bastante buenas a ver, a ver está rica está buena pero pica sí pica mira Joanita ahí comiendo su buena pizza que está muy rica y miren yo para sentirme saludable tuve que echar un poquitico de brócoli acá pero miren pasta y esto es otro como de chuletón que me gustó tanto entonces repetí este sitio me parece espectacular y bueno obviamente a menú gratis tenía que aprovecharlo bueno no puedo excederme tampoco comiendo tanto pero sí voy a comer porciones pequeñitas y tratar de probar todo pero sí hasta ahora la experiencia está haciendo hay que decir que hay gran variedad de pastas por supuesto se llama muerde la pasta pero pues yo no conozco tantas pastas esta supongo que es como alguna carbonara y esta no sé pero se ve muy provocativa gracias, gracias no me conocen pero gracias y creo que el último plato por supuesto repetí el chuletón ese que me encantó cogí un poquito de arroz solo para reconfirmar que el arroz de Giovanna es el mejor del mundo no de verdad en serio sí y una alita ah bueno y le puse unos guisantes ahí y una alita que no podía faltar el tuyo es el mejor mi amor prometido se va llenando el cupo ya tocó ir por los heladitos ahí están bueno Giovanna uno pequeñito marcó uno grandote ya casi me voy y no me he dado cuenta que aquí hay una sección como de ensaladas o eso me dice Giovanna que hay como de ensaladas claro miren esta es como una ensalada César creo que viene con crutones y con pollo aquí había como de tornillitos de garbanzos de atún con papa esta que es como de col parecida a la col aquí hay otra como confetuchinis o corbatincitos que no sé cómo se llamen aquí hay esto y aquí hay bastantes toppings pero muchos muchos toppings mira hasta huevito cocido ay no hay bastante todavía yo no me he dado cuenta la verdad es que ya tengo el cupo completo ya comí aunque me quiero comer otro heladito y quiero antes de irme tomarme así sea un par de cervecitas y no me he dado cuenta de que habían esas ensaladas yo quería ser sano pero no pude no sé si lo han notado que tengo ojos de dormido no he dormido muy bien porque anoche mi preciosa novia me celebró el cumpleaños entonces estoy medio dormido pero estoy disfrutando mucho ¿qué tal el postrasazo que me prepare? no sé qué es pero este sí obviamente heladito de chocolate con sirop de chocolate mmm buena idea me gustó pruébalo aguanta ¿no? finalmente salimos después de unas 10 horas de comer y la verdad es que las conclusiones para mí en lo personal que fui el cumpleañero estoy muy contento muy rica la comida la atención me gustó bastante al final no pude grabar porque estaba grabando cerca del baño y me dijeron que ahí no era posible grabar no era permitido entonces bueno pero bueno a mí me pareció bastante bien ¿cómo te parece a ti? muy rico el lugar es muy delicioso la comida es muy fresca la atención es muy buena y más para un buffet gratis a ver yo no vengo a estos sitios muy seguidos realmente no me parecen tan sanos por lo menos para mi condición no puedo estar comiendo pasta todo el tiempo pero que el día de tu cumpleaños se levanten con un feliz cumpleaños Marco te regalamos un buffet de pasta me parece muy bien y no yo creo que no hay quejas ¿no? no hay ninguna queja la gente es muy amable repetimos todo lo que quisimos hasta que quisimos al final tomamos una cervecita no sé si la grabé creo que no pero muy bien así que conclusiones excelente descarguen su aplicación y esperen el día de su cumpleaños que les van a dar un buen buffet así que esperamos que les haya gustado el video que le dejen un buen like y que sigan apoyando el contenido que estamos haciendo porque estamos muy juiciosos ¿verdad? muy juiciosos y comprometidos un abrazo para todos nos lo merecemos chao nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!